Les presentamos las noticias de hoy martes 20 de agosto Reportan furgón desprendido de tráiler en Villanueva Policías de tránsito informan el retiro de vehículos de transporte pesado En la salida de la central mayorista de abastecimiento Agentes de la policía municipal de tránsito de Villanueva coordinan Maniobras para movilizar tráiler de la 50 calle y calzada Raúl Aguilar Batre Ministerio Público desarrolla operaciones Fénix en zonas de Misco Fiscalía efectúa 5 diligencias para combatir el robo de motocicletas Posteriormente utilizadas para cometer crímenes El Ministerio Público lleva a cabo diligencias en distintas zonas de Misco Para reducir el robo de motocicletas Después son usadas en acciones delectivas Que atentan contra la vida y la integridad de la población Así como su patrimonio Fiscalía investiga distribución de pornografía infantil en Huehuetenango Ministerio Público lleva a cabo diligencias en un inmueble de Aguacatán, Huehuetenango En seguimiento a una denuncia presentada La Fiscalía contra la trata de personas con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil PNC Desarrolla un allanamiento en una residencia de Aguacatán Con el fin de recabar indicios que fortalezcan investigación por distribución de pornografía infantil CIF explica fase 2 de trabajo en el kilómetro 44 en la autopista Palín Escuintla Ministerio de Comunicación espera La promulgación del Decreto 16-2024 para invertir de manera expedita En la recuperación del tramo carretero El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Informa que la segunda fase de la reconexión del kilómetro 44 en la autopista Palín Escuintla Se enfocará en recuperar los dos carriles restantes Completar el relleno y aplicar la mezcla asfáltica Rafael Currichiche evalúa postularse a magistrado de la Corte de Apelaciones El Ministerio de la FECI acude al Tribunal Supremo Electoral Para recolectar documentos solicitados por la Comisión de Postulación Rafael Currichiche, Jefe Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Asegura que cumple con los requisitos establecidos Para la Comisión de Postulación Breves Policiales Oscar, de 41 años, fue capturado por agentes de la Comisaría 12 en Chinaucla En cumplimiento a una orden de apresión por el delito de portación ilegal de armas de fuego En la zona 1 de Sololá fue detenido Pedro, de 28 años, por violencia contra la mujer En la zona 5 de Huehuetenango, capturaron a Francisco, de 29 años Por el delito de violencia contra la mujer, es requerido por un juzgado de Guatemala Mientras que en el serinal Barberena Santa Rosa, se detuvo a Carlos, de 34 años Por los delitos de posición para el consumo y cohecho activo En Puerto San José, Escuintla, fue detenido Julián, de 22 años Sorprendido cuando conducía una motocicleta sin placa de circulación Y al solicitarle solvencia por medio del chasis Se estableció que le corresponde la placa de circulación M842 KNY Robada el 30 de Julio Para más información, visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo ¡Gracias!